La Frey se crea justamente para dar un espacio a editoriales independientes de la región. Esto nace justamente como un proyecto de una materia de la facultad y la cual quisimos replicar años siguientes con los compañeros justamente de la carrera. Y lo que hacemos acá es brindarle un espacio a editoriales independientes. Este año tenemos alrededor de 20 editoriales totalmente variadas, van desde narrativa, poesía, historietas. Y lo que damos es un espacio para que justamente el público se acerque, vea estas editoriales, las conozca y a la vez consuma estas editoriales también desde primera mano. Desde poder hablar con los editores, con mismos autores y justamente disfrutar una muy buena tarde con publicaciones de la región. Es la tercera vez que participamos de esta feria que nos parece ya un clásico. Ya está instalada en la región y convoca a todas las editoriales como nosotros, muchas de ellas independientes, autogestionadas. Y la verdad que es un placer porque es un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias y de saberes. Así que estamos muy contentos de estar acá. Y es una oportunidad linda que tenemos nosotros además de como estudiantes de edición, encontrarnos con los editores para charlar de cómo se hacen las cosas y así aprendemos un montón. ¡Gracias!